Amigos de Avicultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector avícola. Platicamos con Laura Arbizu, primera presidenta de la Federación de Médicos Veterinarios y Tecnistas, quien nos compartió los objetivos de su administración, enfocados en la inclusión, la sinergia multisectorial y la vinculación con el gobierno. Los invitamos a ver la entrevista completa en Avicultura MX. Desde el Instituto Nacional Avícola informaron que la inclusión del huevo en la dieta de las personas ayuda a reducir el riesgo de padecer enfermedades metabólicas, como padecimientos cardíacos y la diabetes. Como una inversión de 1.100 millones de pesos, Bachoco construyó nuevas granjas de reproductoras en Peto, Yucatán. Estas 86 naves se suman a las 90 granjas que operan en 28 municipios en la entidad. En el Consejo Nacional del Pollo de Estados Unidos hicieron una serie de recomendaciones a su gobierno para reducir el desperdicio de alimentos. En esta industria ya aplican trabajos de reutilización y automatización para este fin. Durante el primer mes de este año, Brasil experimentó un descenso interanual de casi 4% en sus exportaciones de carne de pollo. Esto, pese a que los envíos hacia Medio Oriente mantuvieron un ritmo positivo, según reportó la ABPA. Gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.